Este programa es clasificación A, apto para todo público. Agradeciéndoles a todas las familias, aunque seguimos en casa, pero eso no nos quita el placer de seguir compartiendo estas bohemias y recordando a estos grandes trovadores. Santiago Manzanero Canché. Ya se han de imaginar ustedes, padre de ese gran maestro también, don Armando Manzanero Canché. Los personajes de tríos, de duetos, de solistas que hay aquí en nuestra ciudad de Querétaro, porque nos hacen, nos elevan con sus melodías, como es el dueto de Amante Bohemio, con Arturo y Modesto. Fíjense, hablando de duetos, pues imagínense nada más, me voy a ir con los hermanos Martínez Gil, con los cuates Castilla, con tanto gran, de veras, de aquella época, que de veras, no digo que ahora no, no, la juventud se impone, mis amigos. Y aquí precisamente por eso estamos tan alegres y de veras, Arturo, te agradezco muchísimo y también a Modesto, que nos hayan permitido presentarlos a ambos, como dije, amantes bohemios. Todo el recuerdo de esta bella melodía, de este gran señor, don Santiago Manzanero Canché, que fue el primer intérprete trovador que fue a Estados Unidos. Y miren nada más, esta bella melodía fue y será siempre cantada por tanta gente, porque es una melodía muy sutil que nos llega al corazón. Y hoy, precisamente, aquí, en la Bohemia, lo vamos a tener. Vuelvo a repetir mucho el dueto, porque de veras a mí me agradó mucho cuando escuché una vez a Arturo, precisamente con Modesto en una fiesta, y de veras, tenía ganas, precisamente con este, los compañeros aquí de Canal 10, querían escucharlos y también, yo creo que también el público de Querétaro. ¿Qué les parece si este inolvidable que es el dueto amante bohemio nos interpreta del maestro Santiago Manzanero Canché, Flor de Azal? ¡Venga! Me gustas porque llevas en la boca del rojo, de maduras pesas, porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres linda, porque eres linda, porque eres flor de azal en primavera, porque en la gloria de tu boca linda, los besos tienen atracción de hoguera. Porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres linda, porque eres pobreza en primavera. Porque la gloria de tu boca guinda, los besos tienen atracción de lo que da. Porque la gloria de tu boca guinda, los besos tienen atracción de lo que da. Pues seguimos con el dueto Amante Bohemio. Miren mis amigos, fíjense la interpretación musical con esas armonías y esos requintos. Requintos de Arturo y la armonía de mi compañero también, Modesto. Van a poner una melodía hermosísima de los años de 1972. De los Beatles, o sea los Beatles. Y con la melodía que yo creo que la juventud se va a encantar a escuchar la melodía de esta. Y la amo. Bueno, para ustedes mis amigos aquí, que disfruten mucho esta melodía. Porque precisamente aquí vuelvo a repetir lo que dijo una vez el maestro Armando Manzanero. Esta es una novedad, lo que está haciendo Arturo y Modesto. Otro swing, otra alegría. Y eso es precisamente, por eso dice que se atrasaron los tríos, porque seguimos cantando las melodías de 40 años atrás. Qué bonito, qué bonito que hayan hecho ese arreglo mis amigos. Y de veras, mis compañeros, que los aprecio y los respeto. Y de veras, musicalmente, que sigan adelante compartiendo las melodías de diferente manera. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos esta melodía que fue un éxito mundial? Y la amo. Venga, con el dueto Amante Bohemio. Venga. Venga. Venga, con el dueto Amante Bohemio. 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 con el dueto Amante Bohemio. Pues, este nuevo concepto Amante Bohemio surge desde hace 10 años. Venga, con el dueto Amante Bohemio. con el dueto Amante Bohemio. Venga, con el dueto Amante Bohemio. Y, pues, aquí, no sé, aquí mi compañero Modesto tiene también cosas que decir. Sí, claro. Yo quiero decirles que somos una nueva propuesta aquí en la ciudad de Querétaro y en todo el estado. Tenemos música instrumental, como decía Arturo, música de boleros, música de boleros de antaño y con un amplio repertorio para todos los melómanos románticos y bohemios de la ciudad y del estado. Estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento. Sobre todo, podemos, nos pueden contactar a los teléfonos 4421-712-43 o al teléfono 442-358-8355. O visiten nuestra página en Facebook, que estamos como Amante Bohemio Duo. Ahí podrán ver todo lo que tenemos para ustedes, desde música romántica, música de boleros, una serenata, lo que quieren. Estamos para servirles a ustedes. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu casa. Soy lo prohibido. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás a salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio. Nueva ilusión. Soy el amor. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás a salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. 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 Y, pues, también agradeciéndolo, porque muchas veces tuve yo la oportunidad de compartir también ahí el mayorazgo con él y nos platicó que siempre, siempre su delivio y su amistad hacia la trova, pues era muy grande y que por eso pues esta bella melodía también le trae muchos recuerdos, porque es inolvidable, quien no se acuerda, sembré una flor sin interés. Él fue el primer violín del mariachi Vargas de Tecalclán por muchos años y también la recordamos porque muchas veces ahí a compositores iba con su adorada esposa Marta Rod, otra actriz. Recordar todos estos pues agasajos musicales mis amigos lo hacen vivir a uno y por eso muchas veces uno vive con el agradecimiento de todos los trovadores, de todos los grandes que nos han hecho vivir y que nos han dado la oportunidad de compartir con ellos. Agradecidos con el dueto inolvidable aquí de Modesto y Arturo, que nos hayan dado la oportunidad de compartir aquí en Canal 10 con sus melodías y mucha suerte mis amigos. Homero de Jesús presentó para ustedes la Bohemia. ¡Venga! ¡Venga! Agradecidos con el dueto de los demás A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba cerca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba cerca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y yo la regaba con lágrimas de mis ojos Tus amigos me dijeron, ya no riegues esa flor Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoñar Que esa flor ya no retoñar Y yo la regaba con agua que cae del cielo Y yo la regaba con lágrimas de mis ojos Tus amigos me dijeron, ya no riegues esa flor Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón